Pienso en su piel cada vez que estoy en mi habitación Me estoy volviendo loco si no te vuelvo a ver Te necesito aquí mujer Señora, señora, no me diga que no la puedo amar Usted sabe que la quiero besar No me diga que no, por favor No, 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 no No me diga que no, 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 no Tengo tu mirada en mí al pasar por la cuadra en la que estás viviendo, baby Dame un poco del amor de que un día disfrutamos tú y yo No me digas que no, dale paso al amor Te quiero Te amo Señora, quiero decirle que Que el misterio es tuyo, lo hago siempre Que la edad en esto nunca fue motivo En el calor de su cuerpo yo me sentí vivo Señora de mis pasos, dueña de mis abrazos El beso y el espacio Tenerla así tan cerca El poder de conquistar Y no ser compasivo Comérmela despacio Y ser ese fugitivo Que le extraña en su cama Por su paz y por el drama Que causó esta relación Llena de contradicción Que reclama y que merece Una repetición Señora, señora No me digas que no la puedo amar Que no la puedo amar Mucha sabe que la quiero besar Besar No me digas que no, por favor No, 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 no No me digas que no, 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 no Odio que no estés conmigo Españolo que un día vivimos Recuerda lo feliz que fuimos Oh, 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 oh Odio que no estés conmigo Oh, 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 oh Españolo que un día vivimos Oh, 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 oh Recuerda lo feliz que fuimos Oh, 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 oh Pienso en su piel Cada vez que estoy En mi habitación Oh, 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 oh Me estoy volviendo loco Si no te vuelvo a ver Te necesito aquí Mujer Y, eh Señora Señora No me digas que no la puedo amar Que no la puedo amar Usted sabe que la quiero besar Besar No me digas que no, por favor No, 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 no No me digas que no, 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 no Señora Definitivamente hay más por hacer entre nosotros No la puedo dejar ir sin que sepa que es lo mejor que tengo Por eso DJ Yem's La máquina del beat Débil estar Y Ángel Franco Juntamos la melodía Para hacerla reflexionar Y se quede de una vez Oh, 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 oh No me digas que no, 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 no